Oh, ¿Posa cuenta duchy para viva? Like a boss Coloto es la lotería de Aruba Viradonha de vos mismo vida Antona por gusto Coloto cambiando vida Trrrras vai ganar E via aquí con Gold Rush Loto es la lotería de Aruba Introduciendo edad nuevo de raspa y gana Pa' promediar Gold Rush Ten dos premios mayores De Shane y Florin Y ese es inotatura Un record na premio cash Pa' parte con un total de un millón punto dos Y de sesenta del Florin Pidi pa' con Gold Rush De Shane y Florin Raspa y gana Via aquí con Gold Rush Loto es la lotería de Aruba Cambiando vida Pa' más información Visita a nuestra página web o Facebook ¿Qué hora exacto de dos horas y trinta y tres? Me quiero llamar a un feliz tarde Bienvenidos a un sorteo de lotería de Aruba En el 6 de marzo de 2016 Mi nombre es Isai Lavadi Un conozco en estudio No se representante de loto Da un buen controlador De copiaron esta clava Como dice que por mí Sorte de Aruba Tardía Cuenta Catoci Marese amparo suerte Ni torna a casa Por mí abuelito Que te parece que por mí Mi premio de Catoci va a avui tardi Tu para el número 7 Si viene abuelito Tu para el número 3 Si va en número 1 Uno, último abuelita Por mí premio de Catoci va a avui tardi Tu para el número 0 7, 3, 1, 0 Cuenta Catoci va a avui tardi Tu para el número 5 Último abuelita Tu para el número 6, 4, 5, 5, 6 Si te vera E di 2 premio de Catoci Cuenta Catoci Si viene abuelito Tu para el número 3 Premio de Catoci Número 2 Si va en número 2 Segunda abuelita Tu para el número 3 Un Último abuelita Tu para el número 2 2, 2, 3, 2 Si hay tu vera De 3 premio de Catoci Para el número 3 Tu para el número 5 Tu para el número 5 Vamos a ver Me están preparando Número 5 Se viene abuelito Se viene abuelita Tu para el número 5 Último abuelita Para el número 6 5, 0, 5, 6 Si hay tu Big 4 Para el número 6 Se viene abuelito Si hay tu premio Zodiac El número 7 De marzo Número 1 Se viene abuelita Se viene abuelita Esa es una gran oportunidad Para el número 6 Para el número 6 Para el número 6 Se viene abuelita Se viene abuelita Las 3 Se viene abuelita Se viene abuelita Se viene abuelita Antuna Antuna Por gusto Loto Cambiando vida